Misa esa vez, hasta que vos danos de este pan Bueno, como todos los años, con mucho entusiasmo, esperando que llegue el 7 de agosto pidiendo a Dios que nos acompañe con el tiempo y bueno, ahora contentísimos porque se ha desarrollado todo como siempre, con tranquilidad las personas se han congregado creo este año más que el anterior, así que estamos muy contentos Pudieron hacerlo al aire libre, que era lo esperado, ¿no? Sí, eso es lo que siempre pedimos porque el templo que tenemos es muy pequeño y la devoción es tan grande que las personas que se acercan son muchas Como comisión, ¿tuvieron toda la responsabilidad de la organización ustedes? Bueno, estamos justamente en una comisión nueva que se ha formado y tratamos de hacer lo mejor posible con la experiencia, poca experiencia que tenemos pero dentro de todo se ha desarrollado todo con normalidad Siempre viene gente de diferentes barrios a esta celebración tan particular Sí, gracias a Dios La gente siempre responde con la devoción, como lo es con el trabajo que es algo tan fundamental, como decíamos cuando veníamos La gente no pierde la fe y eso es lo más rescatable Más allá de que podamos hacer fiestas o que podamos hacer tortas fritas o lo que vea Lo que sea, lo bueno es que la gente no deja de tener fe y eso es lo que queremos rescatar ¿La novena ha sido también concurrida cada día previo al 7 de agosto? Sí, sí, ha sido concurrida Bueno, se han venido todas las instituciones de la iglesia a cargo de ellos o sea que esto es una fiesta de la iglesia realmente ¿Por qué eligieron el lugar de partida del cuartel de bomberos en la procesión? Bueno, porque como se trata de trabajo entonces, primero para cambiar un poco y segundo para rescatar que esa gente está haciendo un montón de esfuerzo y de trabajo por nuestra ciudad entonces en este día en que nosotros pelamos por el trabajo y pedimos por el trabajo también reconocer en esa institución cuánto se trabaja Y hablando de trabajo, se anunciaron hoy algunos trabajos que se han hecho de remodelación en la capilla Sí, estamos todavía trabajando y nos queda mucho por delante pero queremos agradecerle a todas esas personas que con lo boco, con lo mucho están colaborando para que la capilla pueda continuar adelante podamos seguir refaccionando, que todavía nos queda bastante Bueno, así que desde ya le damos gracias y le pedimos que lo sigan haciendo que nos sigan apoyando porque nos falta todavía ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora? Bueno, ahora habilitamos un baño que no estaba en buen estado porque sabemos que aquí se da catequesis, son muchos los chicos que concurren entonces necesitamos dos sanitarios así que ya lo tenemos casi terminado y vamos por la campaña del cambio de techo que es lo que nos está faltando sabemos que es costoso, pero no es imposible así que vamos por eso